Hola amigos de las redes sociales, ¿Cómo están? Yo soy Emanuel Coheto y nos encontramos en un nuevo video para este canal ¿Y qué creen? Hoy estamos festejando los 20 años de Emanuel Coheto Muchísimas gracias a todas las personas que siguen mi página Y bueno, yo invito con ustedes este día tan importante porque un día como hoy, a las 2 y media de la mañana, creo ¡Mamá, pásame la respuesta! Fíjense que ese día es tan importante, yo creo que para todos su cumpleaños es muy importante Entonces, ¿Qué creen? El día de hoy vamos a partir un pastelito, acompáñenme a probarlo ¡Wow! Increíble, realmente un pastelito muy bonito A esas personitas hermosas, a todos los amigos que están viendo este video, gracias por traerme mi pastelito Porque para mí ustedes me lo trajeron Y bueno, pues entonces vamos a colocarle el primer numerito, el 2 ¡Ah! ¿Cómo está, Guadito? Y bueno, de los números enteros de la filosofía matemática Dime, ¿Qué número va acá? No, te equivocaste, claro que no, no era 1, no era 2, no era 3, no era 4, no era 5, no era 6, no era 7, no era 7, no era 8, no era 9, no era 10 Es 0, exactamente es 0, vamos a colocarle ahora aquí Tampoco me veo tan viejito, no, no manchen ¡Uh! Ya tenemos el número 20, aplausos, aplausos por favor, de nuevo que se escuchen los aplausos de todo nuestro querido público A nuestro querido auditorio, muchísimas gracias No podía dejar pasar también una lucecita de bengala Que la verdad no sé cómo se enciende esto Vamos ahorita a checar cómo se enciende Yo había encendido de esas que no traen papel Pero eso sí trae papel Bueno, creo que ya descubrí y esta se le enciende del papelito Vamos a enterrar Yo pensé que antes que se prendiera acá abajo Y no me dijo la señora de la pastelería Que eso va clavado en el pastel Vamos a enterrarlo y vamos a ver A ver qué pasa ¡Ay! Primer cerillo con el que voy a encender y se partió la mitad Segundo intento Segundo intento fallido Bueno, la tercera es la vencida Trae dos cerillitos, no sé si los puede captar la cámara Pero bueno, aquí creo que ya vale por dos, ¿no? Órale, ya encendió Va Oh my God, oh my God A ver si no me cae en toda la cara Wow 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 Happy birthday to me Happy birthday to me Happy birthday to me Wow wow muchas gracias muchas gracias a todos ustedes porque para mi me trajeron este pastel ustedes, gracias amigos de redes sociales realmente con amor se los digo en serio y ahora el número 2 bueno pues entonces voy a apagar las velitas y antes pedir un deseo mi deseo es que algún día lleguemos a ser 100 mil seguidores en la página de Manuel Coheto se escucha imposible, yo lo veo muy lejos pero si unos pudieron yo sé que puedo y sé que ustedes me van a apoyar a llegar a la cima del éxito 1 gracias por estar compartiendo, comentando mis videos muchísimas gracias y bueno pues el día de hoy oficialmente tengo 20 años y paso a la vida adulta no bueno ya había entrado desde los 18 años no ay muchas gracias esto fue Emanuel Coheto y nos vemos en un siguiente video no y y y y y y y y y